Jajaja Jajaja ¡¿Qué pasa?! ¡Jajaja! ¡Vamos, chiquis! Vamos, dame un beso. Te lo tomo. Eh, no, no, no... ¡No, no! Aquí, aquí, aquí dentro. ¿Dónde la cara del beso? No lo hemos visto. Otro. ¡No, ahí no da el beso! ¡Más bien los caros! ¡Digo! ¿Y cuento? No, somos buenísimos.